Un verdadero drama, se vivió en las afueras de la morgue de Río Bamba durante el reconocimiento de los nueve muertos luego de que un bus cayera a un barranco de 200 metros. Además se confirmó el robo de maletas y el hurto de dinero a los fallecidos. No podía concebir que su esposo de 27 y su hija de 7 años de edad, oriundos del cantón Quero, provincia de Tunguragua, formaban parte de los nueve fallecidos tras el volcamiento del bus de la cooperativa Tras Andina Disco 01 sucedió en el sector de Guairapamba, parroquia Juan de Velasco. Lo trágico del caso es que la pequeña murió justo el día de su cumpleaños. Cumpleaños de la bebé en Guayaquil con los abuelitos y como le estoy indicando, usted está viendo las fotos que los bebés están en el terminal esperando el bus, señores, y para luego tener terrible noticia. Lamentable decirlo también que fallece el padre y la hija en este mismo accidente de tránsito. De a poco llegaban los deudos hasta la morgue del cementerio municipal de Río Bamba para reconocer los cadáveres. Aquí se confirmó que gente inescrupulosa sí se llevaron todo lo que encontraron a su paso. La mayoría de los heridos y fallecidos eran comerciantes. Sigue bien este accidente de tránsito porque realmente con lo que le han llevado todo, o sea, que de la gente le han rebuscado los cadáveres. Entonces quisiéramos que se investigue, o sea, que las autoridades que se investiguen bien esto, lo que es el suceso que ha pasado. Extraoficialmente, uno de los 16 heridos informó que el conductor del bus venía compitiendo con otro transporte, siendo esa la posible causa basal del accidente, aunque hasta el momento solo sería una hipótesis. Ventajosamente, este vehículo, esa transandina, tiene alrededor de seis cámaras en el vehículo. Ya estamos solicitando los videos de la ECU-911 y en base a eso se determinará la teoría del caso. Se dio a conocer el listado de los fallecidos. Jimmy Alexander Caiza Berrones de 7, Ailín Valentina Lema Ulloa de 7, Dani Wilfrido Lema Carvajal de 27, Nicolás Burgo Peralta de 53, Mayra Elizabeth Satán Guski de 30, Sandra Estefanía Clavijo Ventimilla de 27, José Estuardo Tenelema Tomala de 52, Alex Enrique Solarte Rodríguez de 24 y María Lucila Guachamín Recalde de 70 años de edad. Solamente se informó de los heridos del Hospital Policlínico. Luz Guisela Berrones Caiza de 26, Karen Samanta Berrones Caiza de 5, Mario Roberto Caiza Lojano de 27, Juan Alberto Sagñay de 60, Mary Wendy Ñama Gusñay de 11, Ami Nicole Kishpe Sitcho de 5, Narcisa Mercedes Kishpe Santos de 54, Blanimir Rea y Mario Ñamo. Por otro lado, Fiscalía acusará al conductor por muerte culposa según el artículo 377, aunque eso no les quitará el inmenso dolor de la irreparable pérdida. Informo Darwin Altamirano.